Saludamos al doctor Rodolfo Yepes, Rodolfo Yepes es el subgerente de la clínica Tolima quien a esta hora se pronuncia en exclusiva sobre el caso de un extraño fallecimiento de una señora que fue dada de alta el miércoles en la noche luego de atenderla por cerca de tres horas en la clínica, una afectación terminal y cardiopulmonar. Doctor Rodolfo Yepes, bienvenido a Conoticias de Ecos del Conveima, buenos días. Cuéntenos por favor la historia de esta infortunada noticia de la muerte de esta señora en un taxi luego de salir de la clínica Tolima. Bueno, buenos días, básicamente y tengo que aclarar inicialmente, hay muchas notas que se van a hablar acá que corresponden a la historia clínica, pero es bueno aclarar con respecto a la situación de la señora ya que se han generado ciertas informaciones que no son las más adecuadas y pues es importante conocer las causas y los motivos. En primer lugar es una señora de 54 años que desafortunadamente había tenido o tenía en ese momento un cáncer terminal y ella había decidido desde enero no continuar con las quimioterapias. Las personas que han tenido esta situación saben que el único soporte que hay es hacer o la quimio o la radio y en cuyo caso la negativa lo que hace es progresar paulatinamente la enfermedad hasta llegar a un triste final. Esa señora adicionalmente desde dos semanas antes había dejado de consumir alimentos. En otras palabras, desafortunadamente el cáncer consume mucha energía y si yo no consumo nada de alimentos, no consumo nada de hidratantes, no consumo nada de electrolitos lo que hago es aumentar una falla metabólica y le aumento el problema. La señora había estado desde el día anterior y desde el día anterior se le habían dado la información de cómo se encontraba su estado general y el estado general de ella no era el más adecuado. Sin embargo, se le colocaron líquidos y los líquidos le permiten hacer una hidratación pero bajo ninguna circunstancia permite que tenga una recuperación adecuada. Adicionalmente, ella había tenido una situación familiar bastante intensa dos meses antes lo que hace que adicionalmente a su problema orgánico le genere un problema emocional y provoca en ella la decisión de no consumir ningún alimento desde hace dos semanas y la paciente se niega a tener un manejo o unas maniobras de reanimación. Como les decía, pues se le colocó líquidos, pero eso no es suficiente y normalmente nosotros debemos de colocar soporte enteral o soporte nutricional para enteral para poder manejar adicionalmente esas pérdidas metabólicas que se están haciendo. En esa situación la señora se niega a permitir que le coloquen las ondas anasogástricas que es a través de la cual podríamos darle soporte enteral y pues adicionalmente se niega a cualquier tipo de maniobra y como lo expresa en una de las situaciones de ella permitir que Diosito se compadezca de ella y que termine. Lo que está padeciendo, parecía que la señora tenía muchos dolores, tenía mucha situación y pues con un cáncer avanzado terminal, pues la decisión como decir es lo que Dios decida llevársela y en el momento que lo tenga. Cuando ya se quede en esas situaciones y después de estar más de 24 horas, la decisión es permitir que la señora tenga sus últimos momentos en su hogar. A las personas que están en estas decisiones es más fácil poder sus últimos minutos tenerlos en su casa que es el lugar donde ha vivido, el lugar donde ha compartido con su familia, el lugar que ha tenido todas las situaciones. Desafortunadamente, pues lo que nos informa ese dato final es que hubo un inconveniente ya en el carro. No sabemos, yo no sé si ella llegó a la casa o no llegó a la casa, pero lo que uno esperaba en ese momento con todos los exámenes, con la decisión, con no comer, no permitir que se recuperara metabólicamente, no permitir todo y la decisión, como ya le digo, ese Dios decidía llevársela, pues era factible que este proceso de fallecimientos fuera reciente y pronto, que sea en la casa o, tristemente, como ocurre acá en esta situación, en un taxi. A ver, doctor Yepes, este caso ya se ha dado a conocer a nivel nacional. ¿Ha habido malinterpretación de pronto de medios de comunicación o de la misma familia tratando de insinuar que la clínica Tolima fue negligente con este caso? ¿Y por qué no lo fue? A ver, mira, es que existen muchas cosas. Lo que haría antes de revisar la historia clínica y encontrar nuestra psicóloga abordó adecuadamente la familia y hay una situación entre interna familiar en que la decisión de las maneras no reanimadas fue tomada en conjunto entre la señora y la familiar, que a ellas mismas decidieron que no se hiciera nada más. Esto fue soportado con un documento que llaman un disentimiento informado. Este disentimiento informado, efectivamente, lo que dice es eso, que ellos se niegan a tomar, a realizar maniobras de reanimación. Y este disentimiento, pues, le permite a la señora decir, yo no quiero más, quiero, por favor, déjeme tranquila. El morbo que puede tener la gente con respecto a una situación es bastante difícil de manejar. Raya en unos problemas éticos y bioéticos bastante complejos. Y pues como el morbo es lo que permite a muchas entidades, o muchos elementos poder manejar, manejar, eso es lo que efectivamente está aumentando un dolor para una familia. Perfecto. Doctor Rodolfo Yepes, subgerente de la clínica Tolima, gracias por estar con nosotros en Econoticias y sus recomendaciones finales para el buen uso de estos pacientes terminales. A propósito del cáncer, por ejemplo, ayer se inauguró el acelerador lineal del Hospital Federico Lleras. ¿Cómo se está preparando la ciudad de Ibagué para tratar este tipo de enfermedades tan complejas? Pues mira, lo que estuve ayer en esa inauguración es realmente espectacular para Alto Lima, para las personas que tienen esta situación de salud bastante difícil y compleja. Y tener ese equipo, pues realmente estamos manejando una tecnología de punta que no la tienen ni las mejores instituciones en Bogotá. Y la razón en esto es que los equipos cambian de año a año con una espectacularidad grande. Y esto le va a permitir tanto a los usuarios de cáncer, a los usuarios que tienen esta complejidad, poder ser atendidos acá. Realmente hay que aplaudir ese trabajo tan fuerte que se está haciendo por el Federico, aplaudir a las personas encargadas de traer toda esta tecnología de Alto Lima y que los pacientes lo abusen. Ahora, el componente emocional hay que saberlo manejar y el componente emocional es muy difícil. Los raya con la parte ética y bioética. Y desafortunadamente las personas que han tenido cáncer saben que lo único que les permite vivir es el deseo de vivir. Y más que cualquier medicamento son en la disposición de su amor propio y de su querer superar la etapa. Un paciente que no quiere vivir, está perdiendo la batalla sin siquiera haber ido a la guerra. Ese es el problema grande. Y eso es importante. Y el manejo bioético de decidir qué quiero hacer o qué no quiero hacer debe ser tomado muy juiciosamente entre la familia y entre ellos. A veces uno de los derechos es respetar las decisiones que pueda tomar una persona, dándole todas las opciones que se puedan presentar. Si se puede manejar esto adecuadamente, podemos dar un paso importante. Lo más claro en esto definitivamente y siempre será el derecho a vivir dignamente y a morir dignamente. Y sobre todo, querer vivir. Y los pacientes de cáncer saben esa palabra. Querer vivir. Doctor Yepes, cambiando de tema y aprovechando sus conocimientos científicos, ¿cuál es ese hongo extraño, cándida auris, que atacó a este joven que quiere hacerse hoy la eutanasia en Melgar, Tolima, y que también es otro caso de reconocida divulgación a nivel nacional? ¿Es que es tan dura, es tan exótica este hongo que se le ha llamado, creo que erróneamente, bacteria? Lo que pasa es que la cándida es un microorganismo que tiene una ventaja y es que permite ser manejado mediante antifúngicos. O sea, aparecen las equidocandidas, que son medicamentos especializados en manejar eso. Yo creo que el fondo no es tener la cándida, sino debe tener algunas otras cosas adicionales que pueden estar provocando. Digamos que la cándida es una manifestación de una inmunosupresión. Pues es la inmunosupresión que puede ser dada por un cáncer o puede ser dada por un problema inmunológico severo. Básicamente es inmunológico. Entonces la cándida sí se puede manejar. La cándida se puede colocar, lo que decía, con una equinocandina, llámese caposugina, ya sabes. Tiene varios nombres y eso se puede controlar. Pero lo que sí no se va a controlar es lo que lo desencadena. La presencia de ella es un defecto inmunológico que lo hay que revisar exactamente. Doctor Yepes, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Muy amable. Bueno, gracias, Juan Pablo. Muy amable. Buen día.